En el cual había terminado de grabar, pero salió esta bestia Salió esta bestia que acá está Steel Jack, no, este, Chica Goma Chica Goma, démole, dale, puro cosa Ay, si tuviera visual Te la tiro sin mira, eh, yo te campeo sin mira, papu Mira que te como, hermano, eh El Hulk, el Hulk Tírale, tírale No, no puedo, no puedo No puedo, tengo aquí un Cuidado, cuidado con el Cuidado con el A la bosta, el Ares No te lo puedo vivir Dale, 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 dale Ah, qué lindo, la hora del camper ha llegado Suscribite, dale like y seguime en todas las redes sociales Por supuesto, seguí este canal y seguí Fede en Directo Gaming Donde subimos todas las cosas que no se pueden decir en YouTube Las subimos a YouTube Todo lo que la NASA no quiere que sepas Estamos enseñando a descubrir la gente si te miente o no te miente En... nos mienten Qué irónico, en el canal nos mienten Te enseñamos... Bárbaro, bárbaro Ah, no, la tienes en nos mienten No, la tengo acá Ah, ok, ok Eh, deberían salir debajo de los videos en algún dispositivo La tienda directa ¡Hagamos bosta todo! De costeleta, mami De costel... Uh... Respawnió a alguien, no sé qué Shellbreaker, por las dudas ¿Cómo...? Nos ha matado... Nos ha matado al... 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 Ahí está Uy, me la puso Listo Después de hacerme acordar te paso la suscriptoria Tan fácil Tan fácil ¿Me pueden ayudar? Ahora no ayudan ¿No ves que me la están dando? Me la están dando Claro, estas armas de cerca no pegan Me rompieron el orto, básicamente, me duele Bueno, salgo en A Con Muro Metz, ya me canse Se acabó la partida, no se acabó más por Chao, Jaoyun, vaya a la escuela Chao Uy, alguien por ahí Alguien por ahí con vulva ¿Sí? A varios le habrán roto la vulva de la hermana ¡Vamos! Mira el Hawk, mira el Hawk Aquí fue, aquí fue Mira el color de la muerte ¡Ah, muerto el Hawk! ¡Oh! Vení el que está, el Jaoyun que está trabado en los cables De la luz ¡Ay, se bajó el puto! ¡Ojo! ¡Arturo Puix! Está mal parado el Arturo Puix Pero le voy a dar al Charanga Ahora sí le voy a dar al Arturo Puix ¡Arturo Puix! ¿Quién es el que está allá adentro? Pero eso es un Un Jaoyun que no tiene nada de vida Un Jaoyun Sí, 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 sí Que se la voy a dar En 3, 2, 1 Vaya, se se va a ver No, mate ¿Cómo roba, boludo? ¡El robador! ¡El robador, señora! Le hago la supresión allá Hago... A ver Ahí va el Naipel 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 ¡Cuidado! Ahí va el Naipel Ese Charanga está pidiendo que se lo... Ah Ojo ¡Vamos! Bueno, voy por el... A Ronald, a Ronald, a Ronald Por eso, voy por ese Te lo dejo chanchito Te lo dejo chanchito Si no, te lo mata la supresión No, el otro, Ronald De la derecha No nos entendemos Dice, yo estaba viendo Y estaba corriendo para el otro lado El tipo Me cago en la puta ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, todos hay más! Listo, seguimos ¿Qué vas a salir? Vimos ¡Sales, cancerbero! Erecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Banana tiene el Vigemon Con las cuatro Y yo las voy a sacar Me falta una ¡Ey! ¡Estil! ¡Estil! ¡Para, para! ¡A ese! ¡A number placebo! ¡A number placebo! ¡Dale! Te lo paralizo Paraliza D ¡Ay! Mira, voy a subir Mira, voy a subir Mira, mira el chorrito Mira el chorrito Mira el chorrito ¡Qué bueno, eh! ¡Para que quema, boludo! Eso ¡Para! Te lo voy a paralizar allá Dale, tírale con toda ¡Tuc! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asesino! Mira, se quedó contra la pared ¿Eh? Sí, sí, sí ¡No! ¡Boludo! Ahí viene ¡Banana regresa! ¡Ahí viene, boludo! ¡Por la derecha! Sí, sí, sí Ya lo voy a ver Dejalo que venga Dejalo que venga Yo lo paralizo ¡Dale! ¡Uh! Es un escorpicón No, es un orochi Muerto ¡Ja, ja, 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 ja! Como el culo de su madre Bueno Gracias por suscribirte Y darle like No se te ocurra Venir a tocar el bemomón ¿Cómo sale esa lluvia? ¡Nisí! Es una Es una Increíble, boludo Míralo ¡Banana! Me sobra una Te la regalaría Te la cambio por la vein ¡Banana! Pongan las trompetitas Tengo Tengo un audio De banana Viste cuando ponían La música Tírale allá A Dango Que ponían la música De los caballeros El zodiaco era triste Y él hacía Como esa poesía ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Dios! Salvo por el orbital Y murió por no sé qué Las nuevas hidras drenadoras Lo que faltaba Hacelo bosta Last time No, 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 no Ahí está El volador es asqueroso Sí Te lo paralizo, eh Te lo paralizo Toma Pumba Es un Fafnir Dale a Dan Gordon A Dan Gordon El Fafnir Bueno, dale a quien quiera A Dan Gordon Es que no los hombres Dan Gordon Él Esta bosta Te tiró el Ronald de arriba Que era un Lincoln Un Haujong Es el mismo Ronald Tira al medio Un Orbitalis Increíble La cantidad de gente que ¿Cómo puede ser eso? ¡Uuuuh! Orbitalis por doquier ¡Uy, uy, 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 uy por día, está bueno. ¡Bueno! ¡Oh, my godness! ¡My godness! Con esta arma, ay, 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 ¿cómo se llama la...? ¡Pulsar! ¡Pulsar! ¡Prisar! ¡Prisar! ¡Prisma! No, la Gauss, la Gauss, la Gauss. ¡Bandall! Me quedaba. Sale, no sé qué es lo que sale. Sale Lincoln con el lado tuyo. Vámonos con el robot que me llevó a Champion. ¡Ul! Pero mirá, acá hay un Furious. ¡No! ¡Sos vos! Pero vos tenés un hangar, pero un techo enorme, pero son enormes estos robots. Bueno, dale. 600 metros, papu. Dale. Eso es así. 600 metros. Es Sarmatán y tira. Sarmatán y tira. A mí me gusta. Dale, tírale, maestro. Te regalo una suscripción si me sacara aquí. Mirá. ¡Eh! ¡Ojo! La bajada de vida. Me parece que se le activó algo, ¿eh? Sí, se le activó. Porque se le activó algo, porque le subió la vida. ¡Hijo de su madre! Sí, se le subió la vida el toque. ¡Ah! ¡Qué buen rayazo! Me robaron la kill. ¡Dale, masa! A la mierda, ¿eh? Está duro, está duro. Eso. Es un Fendry. ¡Uy, boludo! Se la está bancando. Es un Fendry, es lo que pasa. Sí. ¿Por no juega más Warrobot? Pasa que no lo dijo. No lo dijo. Directamente desapareció más o menos como allá por el mes de enero. Dejó de jugar Warrobot y no dijo. Se puso a jugar jueguito de, no sé, de cartas. A tirar el tarot. No. Bueno, está bien. Dale, masa, querido. Dale, masa. Me tiraron con un arma que no sé. Es nueva, o lo exploto todo. ¿Me pueden matar de una vez? Gracias. No será el droncito nuevo que explota tú. No sé, me tiraron como muchas chispas. A ver, salgo en B y ahora sí te voy a... No. Sale el cancerbero, como para más placer, porque la gente quiere ver esto. Uy, mira, aquí yo tengo sombrito, una sombrita, así el sol no me lastima. Uy, 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 uy. Quédate aquí de esto, kill. Uy, uy, tírale este Hau Jun, tírale Hau Jun, tírale Hau Jun, paralizado. No puedo. ¿A dónde estás, Steel? No te veo. Está nivel uno, este. Hucho, como roban la kill. ¿A dónde estás, Steel? No te... Hay cancillas, Nisden. Mirá dónde está escondido. Cogí a la Uyun, le vacíe la vid y lo maté con la madre nodriza. La madre naturaleza. Se han venido todas a la derecha. ¿Sí? Deja que baje, deja que baje. Deja que baje. Mirá, 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 mirá. Ah, la verganza. No, se juega, no se juega con esto, no se juega con esto. Vino con venganza, no. Lo que hacen las explosivas es una locura. Y qué pena, que todas esas almas, todas esas almas de la vieja guardia, como que murieron. Nadie las usa, nadie las quiere. Sí, 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 sí. Están todos con la congeladora, dorsita. Me están rompiendo el orochi. Bueno, perfecto, listo. Salgo ahora con la bestia peluda. Tranquilo, Steel. Hacete para atrás, maestro. Hacete para atrás que esto es fuerte, ¿eh? Es fuerte esto. Mirá, mirá los que salen por la puertita, mirá los que salen por la puertita. Dale masa. Se escondió la yegua. Hoy, un titán. Hoy, pobrecito. Mirá, te lo paralizo para vos. ¿Dónde está? Al War Rabbit Gaming. El charanga ese, que se lo están robándole aquí las dos manos. Ah, sí, lo vi. Bien. Yo no sé qué titán yo tengo en este engarro. No mire. ¿En Segnudes? No sé, déjame ver. Están todos por la derecha. ¿Qué es eso? Medio pelotudo. Ah, tengo, tengo la altura, la altura, la altura. El pelotudo yo que le derré todos los tiros. Están todos por la derecha. ¿Qué les pasa, chicos? O sea, ¿le gusta ahí el rinconcito para que se los culen? Bueno. No me digas que tenés trident, hijo de puta. El arma perdida. La trident. Por eso te digo, porque estás tan al furo, ¿viste? Bueno, Dios, tú lo sabes. ¿Qué distancia tiene eso? 600, 600. Vení por la Randi, ja, acá. Por el tunelcito. Toma. ¿Lo mataste? Sí, mataste. Lo mataste vos, hijo de puta. ¿Cómo así para pegar? Vení acá por el tunelcito, tiran tanto del otro lado, mira. Cuidado con el kit. Mira el kit allá abajo. Kit no tiene armas para bajarme el escudo, la verdad. No le da. Bueno. Mira, mira, mira. Me tiran todo el orbita. Ahora sí me la dieron. Mira como... Nadie cura, ¿no? Gracias, nadie cura. Yo te curo, yo te curo. Pim, pum. Dale, te lo paralizo, maestro. Tírale con esa trident. Y le tiro un orbital, por las dudas. ¿Sacará el orbital algo? Sí, saca un poquito. Uy, qué lindo, pajarraco. Dale, dale, dale. En tres segundos te lo paralizo. Dale, masa. Se gana la suscripción de Twitch, el que lo mata primero. Me la está dando, me la está dando. Lo vi justo. Qué hijo de puta. Dos meses. La puta madre. No, no se puede. Ya está grabado. Está grabado. No lo voy a subir. Qué culé. Suscríbanse, denle like a la cosa. Qué barba. Aprenda, moro. Clase magistral con este DJ. Cómo robar los clips. ¿Quién roba kill? ¿Quién roba kill con esas armas? ¡Hulo! ¡Ah, bueno! Dale, te sigo, maestro. Mirá todo con escopeta. No entras por ahí. Son muy grandes, moro. ¡Ahí! ¡La araña! Hija de puta. Quedó acá. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Uy, uy, uy! Quedó ahí un huequito. Pisala, pisala, pisala. Pisala por la pared. Eso voy, eso voy. Eso voy, eso voy. No se va a mover, ¿eh? Te la paralizo, ¿eh? Menos mal que no te quise dar otra suscripción. Porque mira. Qué culiado, boludo. No puede ser, boludo. La kill más rara del mundo. Puta madre. Te lo paralizo, papu. Tinga, tinga, tinga. Tinga a su madre. ¿Eh? Estaba bien, pues. Ese me quito más de la mitad de la vida, ¿viste? Sí, mira. ¿Qué llegó? ¡Banana Kurnekova! ¡Mira el bananín! ¡Aplausos para el Banana Kurnekova! Tengo un café. ¿Cómo está, Banana? Buenas tardes. Buenas tardes. Todos, Matajuju. Gracias a todos, comunidad y comunidad de Wild Robots. Saludito, Banana. Bueno, nos vemos. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo. Banana, tírame el cierre. Tírame el cierre. ¿Qué tenés para decir, gente? Dilo, dilo, Banana. Dilo, sácalo de adentro. Cortito el pedale. Me está yendo de la fregada con Wild Robots. ¡Hay otro juego! No se crean, chicos. Denle like, suscribirse. Comenten. Compartan. ¡Me cago en la puta! Que papá, que banana va a ser papá. El 17 de octubre. 17 de octubre. Todos en la plaza. Con un cartel que diga, ¡Banana la tenés adentro!